Oye güey, esto bien, bien chido el partido güey, la neta yo la voy a los pumas pero estuvo chido. Llegó la perrobanda. Llegó papá perro. Papá perro. Vamos, venga. Esa perrobanda con la mano arriba. Esa perrofania con la mano arriba. Yo digo güey, tú dices pa. Huepa, huepa. Esa perrofania, esa perrofania, esa perrofania con la mano arriba. Vamos a chingarnos una perro huepa. Pura cumbia matura. Una perro huepa. Dale. Estas son las perro huepas de papá perro. Ulises Monroy. Estas son las perro huepas de papá perro. Dice yo. La perro banda. La perro banda. Toda la bandota, toda la bandota. Siempre. Ahora. Ándale, dice. Ulises Monroy. Somos como la marihuana. Chicos, la siempre. En toda la República Mexicana. Te acaso. Te acaso. Que triste. Hueso. Ándale. Ese Mickey Mouse. Mejor Scrappy. Peter. Hermano Bocatero. Ándale. Nunca. Una perro huepa. Una perro huepa. Una perro huepa. Vamos, dices. Estás escuchando las perro huepas. De Inglises Monroy. Toda la banda. Bato. Bato. Loco. Bato. Loco. Toda la bandota. Cumbia. Carnalitos PBC. Cumbia. 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 Ándale, Marini. Haces. Toda la bandota. A ver. Échale carla. Dale, chiquita. Súbele, Mati. Súbele. Ándale. La perro banda. Si conoces a papaperro. Conoces la perro banda. Súbele. Súbele. Choritos de gafate. Es así. Tony. Ándale. El tomo de gallito de chuchito. Ándale. Conletas de Fanny. Fanny. Súbele. Lo dices Monroy. Vamos, velando. La niña matona. Sus dos amores. Miados. Y a hacer. A de mi. Bien. Maritas. Ándale Yalmi. Échale un perroso a su tamaño. Ándale. ¡Mána, gritos! oye que sabores. Tocos pero los locos ... Pocos pero los locos. Ándale. Y tú Con loco Muy presente Siempre El mar Lo mar Te lo Ahora Vamos a ver Échale para atrás Morico Alices Tum Chicos laces Chicos laces En cima Cochito Presente Chicos laces Ándale Chicos laces Puro 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 pero puro Chicos chiqui 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 Ándale Salón Bueno Como dices Vamos amigos Vamos Vamos chiqui Yeah Una perro hueva Para esa cámara infragante Ándale Toda la banda Mis hermanos te veo Que si te veo Acábalo El movimiento más grande en el barrio bravo de Tepito La perro banda Puro Más grande en el barrio bravo de Tepito 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 Más grande en el barrio bravo de Tepito